Hola, 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 yo soy Roby, si me encanta veros aquí, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a wikits, wikitas, wikitos, mirad lo que tenemos aquí, vamos a colorear, pero antes de nada suscribiros al canal, que cada vez somos miles y miles más, y es que gracias a vosotros wikitas y wikitos, mirad, si es llena, y vamos a colorearla con rotura, moduladores de colores, aquí los tenemos preparados, y vamos a comenzar y vamos a ir poco a poco, mirad, vamos a empezar, si ya lo sabéis, jena es muy especial, y lo que más nos llama la atención de ella, si, si, wikitas y wikitos, es su pelo, que es de multicolor, tiene varias franjas de colores, mirad, vamos a hacer ahora estos bordes de aquí, con mucho cuidadito, porque primero hacemos las zonas exteriores, los bordes, y luego vamos coloreando hacia adentro, lo que vamos a hacer con el pelo es vamos a tratar de que los trazos tengan la dirección del flequillo de colores de nuestra jena, para que quede mucho mejor, wikitas, wikitos, como nos vamos a divertir coloreando hacia adentro, mirad, hemos terminado con esa parte del flequillo, y ahora vamos a seguir con el resto de la melena, nos encanta, vamos a colorear toda esta parte, así vamos a darle un poquito de ritmo, mirad. Así, ya queda muy poquito, ya solo nos queda esta parte de aquí, vamos a terminar, este detalle es de aquí, perfecto. Y esto de aquí, que se nos había escapado, y así, muy bien, nos encanta, wikitas y wikitos, como veis a jena, hemos terminado con este rotulador, y ahora con este otro un poquito más clarito, vamos a hacer otra franja en el flequillo y en el pelo de jena. Este es más rosa, el otro era un poco más así como morado o violeta, ¿verdad? Wikitas y wikitos, os tenemos que decir que jena es una de nuestras Best Friends Forever favoritas, favoritas, y que en el canal tenemos un montón de unboxing de todas las BFF de las muñecas Best Friends Forever, así que podéis pasar a ver esos video unboxing que seguro que os van a encantar. Wikitas y wikitos, vamos a seguir coloreando esta parte de aquí, vamos allá. Así, con mucho cuidado, como veis, esta parte es más pequeña que la anterior, así que tenemos que hacerlo muy bien, wikitas y wikitos, porque el hueco blanco que estamos dejando ahora mismo va a ir de otro color, a ver quién lo adivina, y ahora nos queda solamente esta parte de aquí, lo coloreamos así, perfecto, mirad, wikitas y wikitos, genial, así que hemos terminado de momento con este rotulador, ¡oh, oh! Y ahora, sí, sí, vamos con el color amarillo para toda esa parte del pelo que seguro que va a quedar increíble, me mola mucho, a jena de Best Friends Forever, mirad el flequillo, cómo queda ese tono amarillo, está increíble, así vamos muy deprisa que tenemos ganas de terminarla, vamos a ver, ¡oh, oh, oh! Por aquí con mucho cuidado, así, genial, y ahora esta parte de dentro, así, estupendo, y hemos terminado, y ya nos queda un color nada más, ¿y cuál es, wikitas y wikitos? Sí, 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 es este tono, que es así como un poco verde, entre verde y azul, y vamos a hacer esa parte de ahí, mirad, así con mucho cuidado, a ver, ¡oh, oh! Oh, este rotulador tiene la punta un poco más blanda de lo normal, y creo que nos va a costar un poquito más, es que creo que está muy usado, a ver, así, ¿veis? Es que está más blanda, y no podemos ser tan precisos, así, sí, bueno, está bien, wikitas y wikitos, genial, y vamos a continuar con toda esta parte de aquí, que es muy grande, así que vamos a darle un poquito de ritmo, mirad qué trazo, así hacia abajo, más grueso, y vamos a continuar. Y estamos terminando, y mirad, vamos a hacer una cosa, la felpa que tiene nuestra hiena con esas orejitas, la vamos a hacer del mismo color, a ver, así con más cuidado, mirad, la punta está un poco torcida, así tenemos que hacerlo despacito, sí, y ahí, ¡oh, oh! Creo que aquí, justo encima nuestra, tenemos como unos pelos hacia arriba, que me acabo de dar cuenta, wikitas y wikitos, que no lo hemos coloreado. Ahora esto lo vamos a solucionar. Hacemos las orejitas por fuera, esta de aquí, perfecto, y ahora esta otra. ¡Oh, oh! Genial, y yo como os decía, se nos había olvidado esos tres pelos hacia arriba, que tiene hiena, que ha tenido que hacer viento o algo así, y se le ha levantado, y está súper graciosa. Genial, hemos terminado, y ahora, ¿con qué vamos a continuar? Sí, vamos a colorear la piel de la cara, genial, wikitas y wikitos, y las orejitas por dentro. Así que empezamos por las orejitas, esta de aquí, muy bien, y ahora esta otra, ¡genial! ¡Qué bien está quedando! Y vamos con el rostro de Yenda, así, mirad, con mucho cuidado, volvemos a hacer lo mismo, hacemos los bordes exteriores, y luego hacia adentro, wikitas y wikitos, no tenemos prisa, y lo importante es colorear para divertirnos, sin que nos importe demasiado el resultado, porque tenemos que pasarlo súper bien. Así, vamos a continuar. El otro ojo también. Por aquí, por la boca, que va a tener los labios otro color, y ya tenemos todos los bordes, genial, wikitas y wikitos, y vamos a colorear la parte de dentro. Así, con mucho cuidadito. Vamos a hacer una cosa, porque este tono es muy, muy clarito, y cuando se seca, se pone más clarito todavía. Vamos a utilizar, vamos a terminar antes de nada con el cuello, ya está, así que, perfecto. Ahora, como os decía, vamos a terminar con este rotulador, lo guardamos, y veis, con este otro que es más oscuro, que ahora va a daros la sensación de que es muy, muy oscuro, pero cuando se comiencen a secar, los tonos van a quedar, como veréis, mucho más equilibrados, ¿de acuerdo? Ahora va a llamar mucho la atención, pero es solo porque la tinta aún no está seca. Así que mirad, ¿veis qué oscuro se ve? Pues veréis que luego se va a ver mucho más natural. Pero vamos a hacer estas partes de aquí, como unas sombras, ¿de acuerdo? Veis aquí, por debajo del labio, perfecto. Por aquí, debajo de las cejas, así. Y vamos a hacer toda la parte de los mofletes. Vamos a darle mucho color, porque veis que el otro tono ya se está viendo casi blanco, porque se está secando huequitas y huequitos. Mirad, ahora parece que es muchísimo, la verdad, pero vais a ver luego qué bien va a quedar y seguro que os va a encantar. Vamos a darle un poco más, así. Sí, creo que mejor un poquito más. Y ahora con el otro rotulador, el que habíamos usado primero, vamos a repasar para mezclar un poco los colores. Entonces, mirad, así. Vamos a darle aquí abajo y aquí en la frente también. Perfecto, huequitas y huequitos. Y vamos a continuar con los brazos y con las piernas haciendo exactamente lo mismo. ¡Gracias! 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 Volvemos a coger este rotulador que es un poquito más oscuro y mirad. Fijaros que ya el rostro empieza a estar un poco más uniforme. ¿Veis? Y poco a poco en el cuerpo, en los brazos y en las piernas va a ocurrir igual. Vamos con la chaqueta de Jenna y volvemos a coger este rotulador que nos encanta. Así que vamos a colorearla con mucho cuidado, que este rotulador tiene la punta un poco rota. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya solo nos queda esto de aquí de la manga, un poquito más por aquí para que se oscurezca y vamos a cambiar de color este tono que es verde. Así un verde muy, un verde que nos encanta, mirad, para hacer todos estos bordes de la chaqueta huequitas y huequitos. Por aquí también. Y por aquí también. Y por aquí también. Ojo, a ver, nos queda un poco como verde. Es un amarillo así, un poco más lima. Pero bueno, está bien. Y vamos a darle rosa aquí en las partes de las zonas de los elásticos. Así. Vamos a darle estos detalles de color huequitas y huequitos porque la chaqueta de Jenna es una auténtica pasada. Y ahora vamos a colorear el bolso. Así que hacemos esta zona de aquí en rosa y esta zona de aquí también en rosa porque, como ya sabéis, huequitas y huequitos, el bolso de Jenna tiene muchos colores como su pelo. Y nos encanta, nos mola mucho. Ahora vamos con este otro tono que vamos a ponerlo en la parte inferior porque son dos colores muy parecidos. Y así podemos poner este tono de amarillo en la parte superior y este otro tono entre el rosa y el violeta. Mirad que pasada, huequitas y huequitos. Nos encanta colorear a las best friend forever. Oh, oh, oh. Está genial, súper divertido. Ahora vamos a hacer unos detalles en la chaqueta. Mirad. Fijaros muy bien como el rostro poco a poco comienza a verse mucho más natural porque se están secando las tintas, así que al principio nos habíamos asustado. Yo también lo reconozco, pero mirad, está quedando cada vez mejor. Nos encanta. Oh, oh, oh. Mirad, ya tenemos también las alas coloreadas y no nos convence mucho, así que vamos a cambiarle luego el color. Así que no nos preocupemos y vamos con las botas de nuestra Jenna. No nos fijemos en las alas, ¿de acuerdo? Que luego lo vamos a solucionar. Así que las botas vamos a ver que son una pasada. Así que coloreamos toda la parte de fuera con este tono azul, este rotulador que tiene la punta rota y no nos gusta. Así, muy bien. Esta parte de aquí también con mucho cuidadito. Aquí también. Y ahora la otra bota. Así, muy bien. Y ahora las alas de color verde. Son increíbles. Mirad. Y a ver quién sabe cuál es el color que le faltan a estas botas y a los carcetines. Sí, sí. ¿Quién lo sabe? Huiquitas y huiquitos. Oh, creo que se nos ha olvidado una cosa que me acabo de dar cuenta. ¿Os habéis dado cuenta también? No lo sé. A ver. Vamos a terminar las alas. Perfecto. Sí. Aquí está. Nos habíamos olvidado esta parte de aquí de las botas. Perfecto. Y ahora sí, 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 sí. Con este rotulador rosa vamos a hacer los calcetines altos de nuestra Jenna de Best Friend Forever. Así, uno. Ya está. Listo. Ahora. Y vamos con el segundo. Y ya está. Y a ver. Sí. Sí. Ahí está. Nos falta la suela de las botas. Y ahora mirad qué detalles vamos a hacer en este tono de azul más oscuro, huiguitas y huiguitos. Mirad. A ver. Mirad. Hemos pintado ya un ala de color azul más oscuro. Sí. Y yo creo que queda bastante mejor. Así que vamos a colorear la otra igual. Oh. Mucho mejor, huiguitas y huiguitos. Así que ahora vamos a colorear el vestido. Oh. Pero con mucho cuidado, huiguitas y huiguitos. No la queremos liar porque tiene muchas nubes que tienen que quedarse de color blanco. Así que vamos a hacerlo con muchísimo cuidado. A ver. Vamos a ver. Genial. Si alguien ve que coloreamos una nube, que nos lo diga. Genial. 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 Nuestra hiena que ya está casi terminada Mirad, el rostro ha quedado increíble Y ahora los labios con este tono rosa Así muy clarito Mirad, nos encanta A ver Oh, está genial Y vamos a hacerle el filo de los ojos En este tono también A ver, seguro que queda increíble Huequitas y huequitos Tengo ganas de enseñaroslo A ver Mirad, que pasada Hemos terminado con este rotulador Oh, que os parece Huequitas y huequitos Nuestra hiena Y vamos a hacer unos detalles Antes de terminar Nos encanta Está quedando increíble Mirad La 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 qué os parece wikitas y wikitas cómo ha quedado este detalle a nosotros nos parece una pasada y ahora sí con el rotulador negro vamos a firmar este dibujo que hemos coloreado wikis así que mirad cómo ha quedado wikitas wikitos nos encanta colorear estas best friend forever agenda ha sido súper divertido adiós